Y el próximo martes se presentará un pedido al Pleno de la Asamblea Nacional para que se exhorte al Presidente de la República a eliminar el decreto que permite mantener cuerpos de seguridad para exfuncionarios, como expresidentes, exvicepresidentes. Patricio Díaz conversó con varios legisladores que apoyarían este pedido. La legisladora María Miracé Descuesta, de fe, hará el pedido al Pleno de la Asamblea a través de un cambio del orden del día. Su solicitud es que el Parlamento exhorte al Presidente de la República a derogar el decreto que dispone seguridad para presidente y vicepresidente cuando hayan dejado sus funciones, algo que se evidenció en el caso de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña cuando acudió a la Fiscalía. Cuesta cuenta con el respaldo de asambleístas de diferentes bancadas. Ese decreto debe ser derogado y quizás mantener una seguridad muy austera para un expresidente de la República nombrado y elegido por votación popular. Yo no veo la necesidad de que se extienda inclusive un año, seis meses o más tiempo. Desde mi punto de vista creo que no es necesario. El decreto fue firmado por el expresidente Rafael Correa Díaz antes de salir del cargo en mayo de 2017 y señala proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos por periodos de un año y seis meses respectivamente. Los plazos que se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto. María Alejandra Vicuña habría solicitado que se haga el análisis de los riesgos para verificar si se le debe quitar la seguridad. Este análisis tiene que hacer el servicio de protección de la presidencia de la República, quien es encargado de hacer la seguridad, dar o brindar la seguridad a estas autoridades. Aún no se confirma si en efecto habrá sesión el próximo martes. Su convocatoria depende de la presidenta de la Asamblea. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.